¿Tú sola lo eliges o hay alguien que te asesora, esto sigue? Bueno, Mirta, tú sabes que cuando se empieza, te tienes que adaptar a todo lo que te piden o te exigen en tu casa de disco. Pero hoy día ya, llevo ya muchos años en esto y realmente hago lo que me agrada, lo que quiero y canto lo que me gusta y lo que siento. Así que elige tú misma el repertorio. ¿Tenés una canción de Roberto Libby por ahí de un argentino? Tengo dos discos de él maravilloso, Amor Eterno y esta que está sonando ahora. ¿Esta es de él, de Libby? Sí, sí, sí. Ah, de Roberto Libby. ¿Se acuerdan de Roberto Libby? Que era cantante también. Vive en Miami él. Es una maravilla. Ah, le hizo a Roberto Carlos muchas canciones, lo representó también. Es muy, muy talentoso. Yo me vivo muy... ¿Cómo dijiste la frase? ¿Cómo era? ¿Siempre hay un argentino? Pon un argentino en tu vida. Pon un argentino en tu vida. Me encantó esa frase. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, volvemos enseguida. Le vamos a preguntar muchas más cosas. ¿Vas a los toros o no? No, no vas, no vas. Nunca vas. Nunca más volviste, ¿no? Nunca vas. Es bastante. Es no bastante. Es lógico. Eso pasó a la historia. Eso pasó a la historia, ¿no? Nunca más. Nunca más. He tenido la suerte de que mi hijo se dedica a otra cosa. ¿O se va a dedicar a otra cosa? Nunca, nunca te habló, nunca te sugirió el hecho de torear. No, no, él jamás. Nunca, nunca, jamás. ¿En qué año está ese estudio? ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? Francisco cumple el día 9 de febrero 17 años. ¿Qué hijo tiene 17 años? Yo me acuerdo cuándo nació. ¿Te acuerdas? Qué barato. Yo estuve aquí contigo y él tenía dos años. Me acuerdo. Estuvimos enseñando fotos. Pero sí, qué increíble, me sorprende, tan grande. Está hecho un hombre además grandísimo, muy alto. Tengo unas fotos por ahí, ¿por qué no me las traen de dónde va a ser de hola? Sí, es que yo no leo hola, ¿no? Pero tengo un amigo nuestro. Hay una foto de mi niña por ahí también. En Semana me parece que está. ¿Ah, sí? ¿De tu niña también? ¿Cómo se llama tu chiquita? Isabel. Isabel, igual que la madre. Isabel. A ver, ahí está buscando, está buscando. Bueno, a lo mejor para Lélele. A ver si vemos. En el bloque siguiente se las mostramos. Ahí viene Lina raudamente. No comimos nada, está riquísimo. No, pero yo sí me lo voy a tomar ahora en la pausa, ¿eh? Ahí está. Isabel Pantoje, Diego Gómez, fotografiamos juntos de nuevo. Ay, no sé si está aquí. No, pero esa no es. No, esta no es. No, esta no es. No, esta no es, chicos. No puede ser. Ahora la buscamos, a ver si se está. Es que está tan linda mi niña que quiero sacarla. Y sí, me parece muy bien. Está en el estreno de La Sirenita. A ver, yo no sé si está ahí. Y Francisco, José, José y su amiga llegando al Pívoli. No, no sé, a ver, tú dime si está o no está. Ese es mi hijo y esa es mi sobrina. Ah, ahí es tu sobrina. Esta es mi sobrina. Ah, pero en tu niña no está. Lo que pasa es que mi niña no ha salido bien ahí. Mi niña es mucho mejor. Ah, ahí está. Ahí está el Kiko. Ahí está el Kiko, pero... Ahí está el Kiko. ¿Y tiene una amiguita el Kiko? No, esa es mi sobrina. Ah, esa es tu sobrina. ¿Es hija de quién? De mi hermano, la única sobrina que tengo. Ah, bueno, bueno. Bueno, Isabel. Vamos a buscar la foto. La revista semana, hermano. Ah, está bien. ¿Tiene María, por favor? Ah, María. Marilo por ella. Ah, muy bien. Ahora está ahí. En el hotel. Uy, no. Entonces no. Entonces más bien que no. Vamos a tomar este riquísimo gazpacho. Pero antes, si me permites, Isabel, todos los días yo comento la Casa del Teatro, que es una casa que alberga a los actores que están en muy mala situación económica. Está pasando un momento muy difícil. Ahora, ahora, ahí está. Bueno, y estas son algunas de las personas que colaboraron con la Casa del Teatro. Si tú me permites, voy a dar algunos nombres, ¿eh? Claro que sí. Tita Tamames. Ahora, démelo por aquí, por este lado, querida. Diego Gebel, Mario Pergolini. Ahora lo mostramos. Ay, qué bonita. Ahí la estoy viendo. Catalina Lugzi, Laura Escalada de Piazzolla y Ana Forne. Para colaborar, llame a la Casa del Teatro, 4-811-7678, o si no, la Avenida Santa Fe, 1-2-4-3, o en el Banco Río, Caja de Ahorro. En este número que está saliendo, ¿eh? Muchísimas gracias desde ya y traten de colaborar. No es mucho. Con poquito se hace mucho. Ahí está la niñita, la hija de Isabel Pantoja y Fran, el nieto de Laura Valenzuela, en el estreno de una película infantil. Mira vos. Es ella. Es ella. Mira vos. Qué divina. Qué divina que es la Isabelita. Mira vos. ¿La vieron bien? ¿Estoy haciendo reflejo? No, cuénteme. Sale, sale. ¿Y le gusta el bailo? ¿No baila? ¿Sí, cómo canta? Sí, canta. ¿Y cómo baila? Tiene un arte impresionante. Es un artista, es un artista. ¿Vos sabés que se parece a vos? Eso dice. Se parece. Qué increíble, preciosa la Isabelita. Bueno. A comérsela. ¿Cómo le dicen? ¿Cabela, Chabelita? No, no, Isabel. Isabel, Isabel. Isabel. Directamente. Bueno. Vamos a una pausa. Qué suerte que... Bueno, en una ola estaba al final. Sí, fíjate. No sabía. Es que la de la otra revista se está riendo a carcajada. Buenísimo. Ah, la otra, la que tú decías. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Pero, señores, no se pierdan el final porque va a cantar la Pantoja. Hemos logrado que cante la Pantoja. Por primera vez. Que nunca canta. Nunca, nunca. Nos va a cantar Isabel. Te agradezco tanto, Isabel. Tanto. Yo estoy muy contenta que estés acá. Me da mucha felicidad. Mucha felicidad. Y yo también de estar contigo. Te fui a ver al Rex, te fui a ver a la Avenida. Nos vimos en... Siempre. Siempre has ido a verme. En Posadas. Siempre he ido a verte. No te puedes quedar sin ver el espectáculo, por favor. No, voy a ver si vuelvo de Mar del Plata antes y el domingo, que es a las 19, me dijeron, ¿no? A las 7. Porque pensé en todos mis admiradores, pero tengo que confesar que la primera persona que pensé fue en ellos. Bueno, mi querida, bueno, yo te creo, no, 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 no. No, es verdad, porque es un... No mientes, porque no tienes por qué mentir. Es un espectáculo de arte. Sí. Y yo sé que tú entiendes de eso. Bueno, te agradezco mucho. Voy a venirme antes de Mar del Plata para poder verla a la Pantoja a las 7 de la noche el domingo, señores. Porque hay autopista ahora, entonces vamos en cuatro horas. Si no, vamos a recogerla. A ver, vamos a la pausa. Claro, vamos a ver. Y tú te quedas para el casamiento de la hija de verdad. Ya volvemos, señores, ya volvemos, ya estamos de vuelta. Y es verdad que ningún mal duró 100 años Que no llamaste a tu puerta Que hemos visto hasta la noche Las piedras de la hija de tu cadeja Tú veras siempre a la barita tuya Siempre a la barita tuya Hasta que el amor me muera Mira qué dice y dice Mañana el humor de Fabio Alberti y Diego Capuzotto Conductores de Todo por Dos Pesos La señora Daisy Chopitea, presidenta de COAS Y los doctores Egon Dixfalusi y Diana Calimberti Con el tema de la píldora anticonceptiva Así empezó a la barita tuya Así empezó a la barita tuya Así empezó a la barita tuya Siempre a la barita tuya Hasta que por ti me muera Que no bebías en tu paso Que no juraste en las rejas ¿Todo esto se va a ver? Sí, sí Con la ropa, con... Esto lo cantaba Lola Esto lo cantaba Lola A tu vera, a tu vera Qué maravilla era Lola, ¿no? Bueno, a mí como... He tenido la suerte de compartir con ella amistad Sí, sí Y he tenido también la suerte De admirarla profundamente Qué gran mujer era Se aprendió mucho de ella Por lo menos yo Sí Porque yo soy una artista que me gusta el arte Y esa señora tenía arte Desde que se levantaba hasta que se acostaba Era una verdadera artista Y entonces en este trabajo último que tengo Que es Atubera Sí La recuerdo en varias canciones Atubera, La zarzamora La zarzamora La limosna de amores Es muy bonito Y marinero de luces no lo vas a cantar Te lo van a pedir La gente, la gente se lo va a pedir ¿Qué te crees que te vas a librar? Lo que pasa, Mirka A librar No, no, no me voy a librar Ni yo quiero librarme de cantar marinero La gente te ama Ya que esa es mi... Sí Es mi estandarte, ¿no? Casi tu caballito de batalla Así, ¿no es cierto? Para tu carrera Lo que pasa es que en este espectáculo Es todo copla Todo copla Y no puedo salirme Claro, claro De lo que es el espectáculo Claro, claro Sí, en Punta del Este, en Villa María, en Córdoba, en Rosal Todo eso sí voy a cantar Porque son recitales Claro De toda mi discografía Pero lo del gran res Señoras y señores, no puedo cantar marinero Claro, está establecido Pero voy a cantar otras que merecen la pena Fantásticas Merecen la pena ¿Y a qué edad empezaste a cantar, Isabel? ¿Muy chica? ¿Eras chiquita? Yo muy chica, muy chiquita A los siete años A los siete, ¿con tu padre? Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo descubriste? ¿Que tenías vos? ¿Que te gustaba? Mirta, lo descubrió mi madre ¿Ah, tu madre fue? Ella, ella vio en mí desde pequeña unas cualidades Pues eso que se ve Sí, sí, se nota Eso se nota Sí, sí, sí Y ella tuvo, pues, la inteligente idea Ajá De cultivar esa niña Sí Esa forma de cantar Esa forma de pasearme Esa forma de andar Ay, ¿cómo camina? ¿Cómo camina en el escenario? Yo no sé qué hace con los piecitos Parece que tengo ruedas Se desliza Se desliza Es algo maravilloso Yo se los digo porque la he visto Es realmente, es atrapante Es una cosa que te subyuga Qué notable Es un don Eso es natural Se nace con eso Sí, es congénito Como digo yo La verdad que sí Se nace con eso Fíjate, en mi familia hay tres personas Que andamos iguales Sí Mi hermano, Agustín Mi madre Y yo Ah, sí Que camina, se desliza Caminamos exactamente iguales Tienen una cadencia No sé por qué Algo especial Algo especial Qué notable Bueno Tienen una cadencia Tienen una cadencia